Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestras caras la humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Así me amaré más Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más ¡Arriba! ¡Vamos familia, vamos arriba! ¡A disfrutar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Ya, máquina de hacer bailar!